58 muertos y más de 80 heridos es el balance oficial de un violento motín que se registró en una cárcel del centro de Venezuela. Ricardo Quintana está aquí en nuestros estudios con todos los detalles. Adelante Ricardo, cuéntanos. Te cuento Vanessa que esto ocurrió en la penitenciaría de Uribana en Valkisimetro, cuando un grupo de presos, algunos de ellos armados, se enfrentó a la Guardia Nacional. Lágrimas y gritos, dolor e incertidumbre, porque no fue hasta dos días después de la tragedia que el gobierno dio a conocer el número de muertes. Hay demasiados muertos y aquí los familiares estamos preocupados porque cada quien no sabe nada de ellos. Queremos a los diputados de derechos humanos, esto no puede seguir así. Por parte del canal privado Globovisión. La ministra para Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, acusó a la televisora Globovisión de haber revelado anticipadamente información supuestamente secreta sobre la requisa que se iba a efectuar en Uribana, lo que en su opinión generó la violencia. Fuimos sorprendidos por el anuncio de dicha requisa por parte del canal privado Globovisión, las redes sociales y la página web del diario El Impulso, lo cual sin duda alguna constituye un detonante para la violencia. Por su lado Globovisión denuncia la campaña sistemática del gobierno de Venezuela que, además de exponer al odio público a este medio informativo, así como a sus empleados, busca esconder las fallas del sistema carcelario. El exceso de población penal ha generado graves problemas de hacinamiento y violencia en las prisiones de Venezuela, donde operan bandas que luchan por el control de los pabellones o el comercio de armas y drogas que guardias corruptos venden a los reclusos. Hay una única responsabilidad en la crisis carcelaria y es del Estado venezolano, del gobierno particularmente. Mientras tanto, reportes de prensa se hacen eco de la aseveración oficialista de que el presidente Hugo Chávez se mantiene al corriente de lo que sucede en su país. El ministro de Comunicación, Ernesto Villegas, dijo el sábado en Santiago de Chile que la evolución general de Chávez es favorable. Para este momento la infección respiratoria grave ha sido superada, aunque persiste cierto grado de insuficiencia respiratoria que está siendo debidamente tratada. También en Santiago de Chile el vicepresidente ejecutivo Nicolás Maduro dio lectura a un supuesto mensaje de Chávez a la cumbre del CERAC. Reciban un fervoroso saludo bolivariano junto al vivo testimonio de la hermandad hacia cada uno de los pueblos de la patria grande. La carta que aparece en varios sitios en internet lleva firma de puño y letra de Chávez, según Maduro. El Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela dijo en un comunicado que la información que ha dado Caracas sobre Hugo Chávez no ha sido suficientemente transparente y además se ha evidenciado un discurso agresivo contra la prensa nacional y extranjera. El presidente de la Asamblea Nacional, Jordado Cabello, anunció que espera volver a La Habana esta semana para ver al convalesciente mandatario.